En estos días empiezan a circular versiones de cosas que, por un lado, nos hacen mucho daño a nosotros también como compañía y en general a la provincia y a la nación. Con eso empiezo diciendo que en ningún momento Barrick tuvo ni la intención, ni evaluó, ni consideró irse de San Juan y de Argentina. Tanto la empresa como la provincia hemos crecido juntos en estos años. Creo que hemos contribuido al desarrollo minero de San Juan y de la Argentina de forma considerable y estamos muy felices de eso y queremos seguir en ese sentido. Pascualama es el único proyecto que tiene vigente Barrick a nivel mundial, que es un proyecto estratégico para la compañía y lo que están haciendo en este momento justamente es ordenarse, reestructurarse para empezar un proceso de construcción en fases a medida que vamos despejando las variables que hoy tenemos con incertidumbre, vamos avanzando en fases del proyecto. Y eso es básicamente lo que se dijo hoy. Nosotros seguimos con el programa que teníamos, que habíamos comenzado creo que fue en abril o mayo, hasta fin de año y en estos meses estamos trabajando en tratar de despejar algunas de esas incógnitas, algunas de esas incertidumbre para ver cómo seguimos hacia adelante. Pero eso se distribuye entre veladero y lama. Nosotros tenemos que expandir veladero el año que viene, tenemos que mantener actividad en lama y como piso entre los dos combinados vamos a estar en 400 millones de dólares, que es una inversión, si uno lo compara con la versión original de veladero, es extremadamente significativa en un año y es extremadamente significativa en cualquier lugar del mundo. Para los sanjuaninos, para este gobierno, para el gobernador Gioja, esta actividad ha venido a la provincia de San Juan para quedarse y necesitamos y mucho que ustedes hagan las cosas como corresponde, para que entre todos podamos seguir trabajando, generando riqueza y a partir de ahí generando trabajo digno para todos los sanjuaninos. Nosotros vemos muy auspicioso, Guillermo, transmitirle a los miembros del directorio de la empresa que hagan un esfuerzo en función de mantener los puestos de trabajo y estamos hablando en las circunstancias de hoy, porque vos dijiste que venía teniendo una disminución. En las circunstancias actuales, hoy, mantener los puestos de trabajo y hagan el esfuerzo necesario para que eso sea una realidad. Lo que venimos también a decirles a todos es que este proyecto político que lidera el gobernador Gioja ha plantado la bandera del desarrollo de la inversión minera y la ha enarbolado bien alto. Tenemos la enorme responsabilidad de mantenerla bien alto para que siga siendo uno de los ejes del desarrollo de la economía provincial. Tenemos la enorme responsabilidad de esperar el regreso del gobernador de la provincia, todos trabajando en el lugar que nos ocupa, cada uno en su lugar. Y por último decirles que cualquier decisión nunca puede afectar al último eslabón, al eslabón más delicado que tiene el proceso, que son los trabajadores.